Ahora vamos a iniciarnos, paséis, y como les decíamos, vamos hasta Roma. La Guardia Suiza Pontificia es uno de los ejércitos más antiguos del mundo. Sí, lleva más de 500 años protegiendo a los papas y a la Santa Sede. Además, la Guardia Suiza también es singular en cuanto a su dimensión. Es uno de los ejércitos más reducidos que existen, Jordi, por no hablar de lo vistoso de su colorido uniforme de gala renacentista. Centrémonos en su dimensión, Elisenda. Y esta es la pregunta hoy, concursantes. ¿Cuántos miembros tiene actualmente la Guardia Suiza Pontificia? Vanessa, ¿conoce el dato? ¿Lo ha leído? Caramba, esa expresión. Manuel, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. A ver, necesitan una pista. Atención, atención, tenemos a Pilar Vázquez ya preparada. Ha recogido muchas pistas. Hola, Pilar, bienvenida, adelante. Hola a todos y muchísima suerte. Bueno, pues a ver si con el dato que les voy a facilitar dan con la cifra exacta. Le recuerdo que hace unos años el Papa Francisco autorizó que la Guardia Suiza, que entonces tenía 110 componentes, 110 componentes, creciera algo más de un 20%. Suerte en el cálculo. Gracias, Pilar. Cuidado, 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 en el matiz, ¿eh? Ha dicho la pista 110 componentes y el Papa Francisco autorizó que creciera algo más de un 20%. Cuidado, no se pasen. Adelante, calculen a escribir. Escriban ya en los ordenadores. Vanessa, Manuel. Y a ver, a ver, a ver, ¿quién se lleva los dos puntitos? Atención a los dos, atención a las pantallas. Pues los dos han coincidido, los dos han coincidido. Atención, atención, si la respuesta es correcta, los dos se elevan los dos puntos. Ay, 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 todos los integrantes de la Guardia Suiza Bondificia tienen nacionalidad suiza y entre 19 y 30 años. Parece ser que el objetivo es llegar justo a 135, pero en realidad son 134 miembros actualmente. Sí, amigos, sí, hay que hacer casting. Si hubiesen marcado 134 los dos, ¡qué pena! Qué lástima. Bueno, pues nadie ha conseguido puntuar. Vamos a cambiar de pareja a ver qué ocurre ahora. Agustí, María, que hay tres puntos. A ver qué ocurre, no se pasen. Atención a esta cuestión irresoluble. ¿Quién es más avaro, Arpagón, el avaro de Molière o el tío Gilito, el familiar de Pacho Donald? Mira, yo apuesto por el tío Gilito, Jordi. Siempre lo recuerdo bañándose en su piscina de monedas y billetes. Por cierto, ¿saben que la revista Forbes calculó a cuánto asciende la fortuna ficticia del tío Gilito? No me digas. Sí, sí, sí. Por lo tanto, para esa pregunta, si hay respuesta, veamos si se acercan sin pasarse nuestros concursantes. Este es el juego. ¿Estarán abonados a esa revista, María? No, no es el caso, no. ¿Agustí? Agustí viene de banca. Cuidado, María, financiero, asesor financiero europeo. Esto estaba fuera de mi rango. A ver, a ver, esta es la pregunta. Veamos si se acercan. ¿A cuánto asciende la fortuna del tío Gilito, según los cálculos de la revista económica Forbes? Pilar, vamos con la pista, por favor, adelante. Vamos con esa pista. Según la lista Forbes, en 2022 la persona más rica del planeta ha sido Elon Musk, con exactamente 219.000 millones de dólares. La fortuna del tío Gilito es mucho más que una cuarta parte de la fortuna de Elon Musk. Por favor, ahorrense en sus cálculos los seis ceros de los millones de dólares. Los damos por supuestos. Y ahora, suerte en el cálculo. Gracias, Pilar. Sigan ese consejo, ya lo saben, no hacen falta esos seis ceros. A ver, calculen, calculen. La fortuna del tío Gilito, mucho más que una cuarta parte de la fortuna de Elon Musk. Yo me pierdo con estas cifras. Estoy perdido. A ver, ustedes no se pierdan, Agustí. A ver, ¿habrá visto alguna vez una cifra así en la banca? María, adelante. Escriban, escriban, adelante, por favor. Escriban en sus ordenadores, adelante. Pues veamos esas fortunas, según el criterio de nuestros concursantes. 61.000 millones de dólares, con uno, que es importante también. Y cifra redonda, ¿verdad? 80.000. 80.000 millones. Uf, qué números, qué números, qué cifras. Claro, es que tenía muchas cajas fuertes y miraba siempre que no le robaran. Era avaro, avaro, vamos, ríete del demolier. Pues sí, el tío Gilito calculó la revista Forbes que tenía guardados entre los que se bañaba en la bañera y los que tenía ocultos 65.400 millones de dólares. ¿Bien, María? Muy bien, muy bien ese cálculo, María. Bueno. Muy bien, afinó, afinó, efectivamente. Se ha acercado a esa cifra sin pasarse, que es lo importante. Tres puntitos se ha pasado, Agustín. Uy, estaba acostumbrado a ver fortunas, claro. Para mí mucho más es mucho más. Ay, 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 ay. Por lo tanto, tres puntitos para el equipo azul. Vamos a cambiar de pareja. Y atención, Ramón, Mario, que hay cuatro puntos ahora. Ánimo, a ver quién consigue los cuatro puntos. Cambiamos de tema. Entre los diferentes grupos de animales en que se divide el reino animal, los mamíferos constituyen una clase con muy pocas especies. Bueno, pocas en comparación con otras clases, pues hay muchos más tipos de mamíferos de los que pudiéramos enumerar de un tirón. Y vamos directos a la pregunta. ¿Cuántas especies de mamíferos han sido reconocidas a día de hoy? Atención, atención, a la pista que nos trae Pilar. Por favor, cuando quieras. Quédense con este dato. Para calcular la cifra, tengan en cuenta que hay 272 especies de marsupiales. 272. Y la cantidad de especies de mamíferos es más de 23 veces esa cifra. Suerte de nuevo en sus cálculos. Gracias, Pilar. Cuidado con pasarse, cuidado. Tenemos los marsupiales y tenemos ese dato. Mamíferos, más de 23 veces. Calculando, calculando, sin pasarse. Atención a escribir adelante, concursantes. Venga, Ramón, Mario, que hay cuatro puntitos importantísimos. Resultados. 5.802. 6.001. Dos cifras distintas. Elisenda tiene la solución. Bueno, hay que hablar de las clases de mamíferos que han sido descubiertas y admitidas. Pero tenemos ese dato. Y concretamente son... 6.514 especies de mamíferos. Bien, Ramón. Muy bien, Ramón, efectivamente. Y se quedó corto, Mario. Se quedó cortito. Son 6.514 especies de mamíferos. Tomen nota del dato por si lo volvemos a preguntar. Ahí está. Siempre se aprende. Y cuatro puntitos que suben al marcador del equipo rojo que llega a 14. 14.17. Por lo tanto, equipo rojo el primer equipo que va a jugar hoy a encontrar palabras.